Esta es una fiesta y va a ser cuatro años de fiesta. La edad para la gran, la edad para la gran, la edad para la gran, la edad para la gran. Este es el momento de trabajar, de ayudar para la unidad. Somos los grupos, los elementos y los aportados que tienen espacio de sociedad democrática. ¡Bernardo, vengo de Canadá para usted! ¡Qué gusto de verla! Gracias, Bernardo. Vengo de Canadá porque toda la comunidad internacional estamos con usted. Todos los migrantes sabemos que si no es ahora, nunca. Y usted es la oportunidad que tiene Guatemala después de 69 años que nos truncaron la esperanza. Gracias, Bernardo. Su pueblo está con usted. Un saludo a los canadienses, por favor, de Guatemala. Un saludo a los guatemaltecos residentes en el Canadá y a todos los canadienses que aman Guatemala. Y gracias, gracias por apoyar esta nueva primavera. Y vengan, vengan a apoyarnos a construir lo que va a ser un mejor país. Gracias. Quienes están en Estados Unidos, presidente.